Good morning. Good morning, good morning, good morning. Son como las 7 y 10 por ahí. Mami! Ahora mismo nos levantamos. Ok. Los niños tienen una cita con el doctor. So now yo voy a arreglar mi cama. Y... Yeah. Yeah, so déjame arreglar mi cama y una morita cuando estén me presentando. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es el próximo día de ayer. So... Ayer no continué vlogging porque fui para las citas de mis niños al doctor. Y... Llegué a la casa, nos pusimos a limpiar y todas esas cosas. Y ya. Y... Hoy me lavé la cabeza. So, eso blanco que tengo ahí es tratamiento que me puse en el pelo para ayudar a mi pelo a estar bien. El brazo. Entonces... Um... The arms. Yo me lavo la cabeza en la mañana. Los brazos. Y después me pongo tratamiento y me lo dejo ahí como casi el día entero. Y me lo saco como a las tres, a las cuatro. A las cuatro. Y me seco el pelo. My hands. Yeah. So... Como podemos ver. Ya. Tengo tratamiento, pues. Me duele mi cabeza, no sé si fue porque duré mucho tiempo sin lavarme el pelo, como... Como una semana y media. Eso lo tenía bien enredado. Se mueve la cabeza Entonces me he bebido Tilemon A ver que pasa Anyways ¿Quién ha hecho su compra para El regreso A la escuela Ay el regreso a la escuela Nosotros no hemos hecho El compra todavía Pero prontamente la vamos a hacer Y yo le voy a compartir con ustedes Todo lo que le compré A mis tres chicos Para ir de regreso a la escuela Tengo Jordani aprendiendo Español ahora Español es importante Entonces Como se iba diciendo Joshua El más pequeño Va a entrar a la escuela Ahora Él tiene tres años Y va a entrar a prekinder Yo no sé ¿Quién va a llorar más? De él a yo El día que vaya a entrar a la escuela En septiembre Es difícil Yo no sé si alguna madre Están conmigo O qué sé yo Pero Despegarse Es difícil Él ha estado conmigo Todo este tiempo Desde que nada Bueno Desde que estaba en mi barriga Nunca nos ha estado conmigo Nunca nos hemos apartado así Entonces Ahora Él estuvo en daycare Como por dos meses Y fue horrible Entonces yo tuve que Dejar de trabajar Y quedarme con él Y ahora Ahora cuando vaya a entrar a la escuela Va a ser horrible También Aunque tal vez Va a ser Va a ser bueno para él Claro Pero yo digo Tal vez le gusta la escuela Uno nunca sabe Porque cuando Jordani o Yondi Nosotros dos Tienen algún actividad en la escuela Que nosotros amos Pues a él le encanta Y dice que él quiere ir para la escuela Ya Pero Es diferente Hacerlo Que decirlo Vamos a ver Yo sé que los primeros días Van a ser Difíciles Difíciles No tanto para él Sino para mí Porque Verlo desesperado Llorando Que no sé Quiere quedar Yo también Me voy a sentir Un poco Por eso Ya Que mi niño Es especial Y es especial El sufre Él tiene Una condición Que se llama Hidrocefalia So hay Hidrocefalia Y microcefalia Microcefalia Es cuando el niño Tiene la cabeza Chiquita Que no le crece Y su cuerpo Le creció Y su cabecita Siempre ha sido chiquita Y Hidrocefalia Es cuando el niño Su cabeza Le creció Más O le crece Más Que su cuerpo O sea Parece un Alien Un extraterrestre Entonces Joshua Tiene Yes Ok Ok Wait You ok Entonces Joshua Tiene Hidrocefalia You're naked Go get your shirt I'm not naked You're naked Look Yeah I'm not naked You're naked No No Ok You ready to school Yeah You ready to go to school Yeah I'm ready to go to school Yeah And you're gonna have a lot of friends Right Yeah Yeah And your own teacher Right Yeah Ok You need a book back Right Ok So Como se iba diciendo Hidrocefalia es cuando el niño Tiene la cabeza más grande Que su cuerpo En este caso Joshua Es un niño Que come mucho Y está gorda Entonces Antes Si se lee Alerte Si se lee Mami Dice Right There I'm doing Right There Ok Antes Cuando el estaba más flaquito Si se le notaba mucho Aunque todavía se le nota Que su cabeza es más grande Que su cuerpo Pero mi niño es precioso No matter what ¿Verdad? 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 Y vaya a la escuela Porque me he quedado con él Para cuidarlo No, 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 no Mami Es fácil Happy Es porque yo André Mujer 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 Causó La hidrocefalia Los brazos Después que a él Lo operaron Apació a hablar Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho ¿Verdad? Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho Ok Mami Yo quiero seguir A ver abajo La familia Yo quiero seguir Yo quiero seguir Yo quiero seguir La familia Mami Yo quiero seguir Yo quiero seguir Yo quiero seguir Yo quiero seguir Go with your dad Niko No Go learn Spanish Spanish? I'm going to yours I'm going to help Mommy I don't need your help Go mom See Go Go mommy Ok, so be quiet Pardon me Go I'm going to do Ok, be quiet I'm going to do Be quiet Ok Ok Ok, be quiet I'm going to do Ok I'm going to do I'm going to do Ok Go mommy Go Si ustedes conocen a alguien O su niño Sufre de lo mismo que sufre Joshua Y yo se falen O tiene, no sufre Tiene Tiene Joshua Y yo se falen Y ya es tan grande O ya es tan grande Que él Me gustaría saber Qué va a pasar Más adelante Aunque todo el mundo Nos reacciona igual Y todos los cuerpos No son iguales Pero yo no sé Qué es lo que se viene Más adelante Sobre 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 Porque usualmente Con hidrocefalia Se nace O sea No da Se nace So Él Nació así Y A los dos años Lo operaron O sea Que duró Dos años Con su cabecita Así Sin nadie Saber O sea Nadie sabía Y es una historia Más 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 ¿Y yo no le hice a todo Un pedo? Ya Oh my god Y yo no le hice a Kerozo Ya esto es todo por hoy espero que les hayan gustado mi vlog y nos vemos en el próximo video regálenme un like y suscríbanse a mi canal y vamos a estar y vamos a estar Alright, give us an eyeball fart. La Ó shoes. ...rumpando, ¿eh? Can I help trade breath, I know? ¿En cuestión? cattle. You messed up. Yup. Real salir para actuar. Bye, se júna pas a tiempo. See you next time. Bye! See you next time!